El grupo de jóvenes de TMT realizó un torneo de fútbol con el fin de compartir un tiempo de recreación y deporte sanamente. En una sociedad en constante cambio y evolución, la presencia de jóvenes en las Iglesias Cristianas de Colombia ha demostrado ser un elemento esencial para atraer y mantener a las nuevas generaciones de la fe. Según cifras oficiales proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Colombia, el DANE, el porcentaje estimado de creyentes cristianos evangélicos en el país ha experimentado un notable aumento en la última década, llegando a representar aproximadamente el 22% de la población. En este contexto, los jóvenes han asumido un papel protagónico al liderar iniciativas que no solo fortalecen la comunidad cristiana, sino que también atraen a sus contemporáneos. Uno de los aspectos más destacados es la creación de grupos juveniles como TMT de Casa Sobre la Roca, que se dedica a evangelizar a jóvenes desde los 14 años, con actividades como campamentos cristianos, misiones evangelistas y jornadas deportivas. Recientemente organizaron la TMT Cup, un torneo de fútbol que atrajo la atención de la comunidad juvenil y deportiva. Más de 20 equipos participaron en esta competición que se llevó a cabo en un ambiente diseñado para la recreación y la sana competencia. Invitamos a personas de todos los lados, amigos, trabajo, de colegio, con el fin de que puedan conocer a Jesús y que puedan pasar un rato increíble y que al final de todo puedan tener un gran premio. Ganarse el título de la TMT Cup, en este caso según Go, casi 21 equipos de hombres, 5 equipos de mujeres, torneos de casi 5 horas, un torneo relámpago. Nos han sorprendido muchos talentos nuevos y esperamos que esta división de la TMT Cup se repita el otro año. El evento no solo promovió los valores cristianos entre los jóvenes participantes, sino que también destacó la importancia del deporte en la salud física y mental. Equipos de mujeres y hombres compitieron en la TMT Cup. La Iglesia continúa evolucionando y adaptándose a cambiantes dinámicas sociales y los jóvenes están desempeñando un papel crucial en este proceso de revitalización y conexión con la juventud del país.